Es curioso, esta sociedad es muy compleja. Por una parte se llama la sociedad del bienestar, pero hay mucho malestar. Las generaciones jóvenes luchan por una sociedad distinta, diferente, en la que ellos tengan algo que decir. Los mayores se sienten como asustados. Estos cambios, que no son meramente una época en la que hay cambios, sino es todo un cambio de época total que rompe sus esquemas. Una sociedad que mira en gran parte unos al futuro mejor, otros hacia el pasado, añorando otros momentos o buscando otros horizontes. Y ese malestar tiene una salida, si escucháramos la voz del Maestro. Es la palabra agravecibiendo, vivir en gratitud, reconocer lo que la vida nos ha dado para seguir luchando, para seguir viviendo nuestra vida sabiéndonos necesitados unos de otros, sabiendo que esto es una red en la que si somos hoy algo es porque hay una historia y hay unas personas que han vivido y se han entregado por nosotros. Y si vivimos actualmente es porque hay una red solidaria que nos ayuda a crecer como personas, que nos ayudan en la salud, que nos ayudan en la educación, que nos ayudan en el cuidado del medio ambiente. Por eso hoy es bonita esta palabra de Jesús, que sana a aquel hombre y le dice tu fe, tu confianza, tu gratitud, tu saber que esto es un regalo, es lo que te ha salvado. Ojalá también nosotros vivamos con esa conciencia. Ya lo decían nuestros padres, es de persona educada, es de persona correcta ser agradecida. O también en la iglesia decimos, es justo, es necesario, es nuestro deber, nuestra salvación, nuestra sanación, dar gracias al Dios de la vida. Y si no crees en Dios, pues crea en la vida, en el absoluto, en la energía, en lo que tú quieras, pero siempre sabiendo que somos un regalo, que es llamada también a ser regalo para los demás. Ánimo, que con esa fe y esa confianza podremos ser sanados y salvados.